¿Alguna vez te has preguntado si Dios existe? Hmm, te invito a averiguarlo. ¿Cómo? Nosotros somos sus hijos e hijas. Él desea que le hablemos, por lo que te invito a preguntarle a Él si existe. Yo también tenía la misma duda. Y sé con todo mi corazón que Él nos contesta cuando le hablamos. Tus preguntas, tus dudas, tus temores, tus preocupaciones. Cuando sientas un vacío, Él quiere llenarlo. Él te ama. Y para saberlo por ti mismo, solo tienes que hacer lo siguiente. Orar es como un sábich. Cerramos los ojos y empezamos con un Padre Celestial, porque tenemos que llamarlo, ¿no? Luego te doy gracias por. Luego te pido por. Y le abres ahí tu corazón. Y por último, en el nombre de Jesucristo, Amén. Porque Él es nuestro intercesor. Vas a sentir algo súper lindo. Empieza hoy mismo a nutrir tu espíritu. Amén. Amén.